ok estoy parqueado en un guagua voy a meditar sobre el Buda leyendo el libro el Buda el príncipe de la luz por Ramiro Calle lo hemos empezado en una sesión anterior con el capítulo 1 y antes de eso había otra sesión en donde investigamos un poquito de las enseñanzas en el capítulo 17 las cuatro nobles verdades pero no avanzamos mucho en el sufrimiento la primera noble verdad en una sesión hace poco creo que terminamos con el día que Maya o Maya Devi la madre entonces leímos algo de que tuvo un sueño la mamá Maya que se trató de un un elefante blanco que se entró en las en el en el por el costado de Maya recorrió sus entrañas y se alojó en su útero en su útero cuando la reina volvió a su estado mental ordinario estaba profundamente emocionada y impresionada por la visión que había tenido la luna llena de Asadda culminó esa noche la reina contó el sueño al monarca pero ambos se sentían incapaces de interpretarlo por eso se convocó a los 64 brámanes más sabios de todo el reino los grandes custodios de la sabiduría espiritual en la asamblea Maya narró el sueño que había tenido porque el monarca temía que presagia que presagia hace alguna desgracia pero uno de los más venerables brámanes tranquilizó al rey y le dijo no vayas a afligirte señor afligirte señor la reina está encinta serás padre de un niño muy especial que dará luz a los shakyas si optase por reinar sería monarca universal pero si renuncia a la vida mundana será un completo iluminado o sea que uno de los brámanes vio que la visión era buena noticias que maya tendría un bebé y que el destino del bebé era grandioso pero si 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 se dedicara a ser rey el el bebé sería monarca universal esto quiere decir que sería un gran rey pero si renuncia a la vida mundana será un completo iluminado un buda entonces las palabras del bramán originaron un gran angustia en el monarca llevaba tiempo deseando que su bella esposa quedara encinta y ahora que por fin el maravilloso evento había sucedido le decían que su hijo podía un día renunciar a la vida palaciega y convertirse en un santo no él no lo permitiría necesitaba un sucedor y su pueblo un monarca sabio y recto el día en que él muriese dado el gran número de reinos y oligarcas que había no es de extrañar que su detana pusiera tantas expectativas en el futuro príncipe se sintió muy consternado por las declaraciones del bramán pero 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 enseguida olvidó sus palabras y se dio a la alegría que le producía el embarazo de la gentil maya soñaba con un joven apuesto osado hábil y unos torneos capaz de sobresalir en las artes y las pruebas marciales un varón que un día pudiera desposarse con una princesa encantadora y que le diera un nieto sano y capaz de hacerle compañía en su viejez pasaron las semanas y los meses y corrió por todo el reino la noticia que la reina estaba embarazada los nobles shakya se sintieron muy complacidos y la felicidad del monarca olvidadas ya las palabras del brahman no tenía límite sin embargo la salud de maya no era buena a pesar de que la atendían los mejores médicos y se le proporcionaban las mayores atenciones maya llevó a su hijo en el vientre a lo largo de 280 días esto es durante 10 meses lunares en ese tiempo intensificó para hacer méritos las obras de caridad a las que siempre había sido tan procliva proclive el día en que el día en el que sintió que el alumbramiento estaba próximo decidió ponerse en marcha hacia la ciudad de de Vadaa donde vivían sus parientes para dar allí a luz tras despedirse amorosamente del monarca se puso en marcha con su séquito viajaron por la planicie entre los fértiles y hermosos arrozales y recorrieron tierras que hoy pertenecen al Nepal de súbito la reina sintió a medio camino fuertes dolores que sin duda anunciaban un parto inmediato en las proximidades había un apacible y reconfortante jardín con árboles y un estanque de aguas puras de manera que las damas de compañía ayudaron a su reina a llegar hasta un árbol sala al lado del estanque era mediodía las damas prepararon un lecho de plantas hierbas y flores para que reposara sobre él aunque según cuenta otra leyenda Maya parió de pie apoyándose sobre el árbol en todo caso parece ser que el alumbramiento no fue difícil ni prolongado un hermoso niño nació en el parque de Lumbini y su cuerpo era cuidadosamente lavado en las aguas del estanque perfumadas por el aroma de los nenúfares puesto que había dado a luz a medio canimino la reina ya no vio ningún objeto en viajar hasta devadá y regresó con su séquito a palacio entonces ahí termino alcancé leer dos páginas qué maravilla que todos los seres sintientes beneficien de este esfuerzo o sea dedico los méritos a todos los seres renuncio cualquier mérito que hubiera yo ganado a ellos vamos a ver voy a subir este video cuando pueda este es diciembre 5 voy a clase de yoga qué Ah, me voy a pegarlo.